Se me viene a la mente dos escenas. La primera, alguna vez que tuvimos que sacar a Alberto Gamero en una tanquilla con la policía porque lo estaban agrediendo los hinchas. Ese mismo hombre, unos años después, nos llevó a hacer campeones en Medellín. Y no podemos ser desagradecidos. Y si somos realmente una buena hinchada, como lo creo que lo somos, pues hombre, las buenas hinchadas se conocen en las malas, no en las buenas. A la hora de celebrar, todos felices, todos aplaudiendo, como si fuera un circo. Y nosotros necesitamos que cuando las cosas no marchan, porque es un juego, porque es la ley del juego, porque así es el fútbol, ahí es donde nosotros necesitamos ese jugador número 12 que nos aliente y nos saque adelante. Yo creo que en ninguno de los partidos le ha quedado duda a nadie que el equipo ha hecho hasta lo imposible por remontar los marcadores y por solucionar los problemas en la cancha. Lo vimos en el partido de Jaguares que hicimos el gol en el último minuto, como es el ADN del Deporte Estolino. Entonces, aquellas pocas voces que tiran piedra, que buscan de alguna manera es más entorpecer que ayudar al equipo. Pues yo los invito a que reflexionen y que se unan a la causa. De ninguna manera, nosotros queremos procesos y como me lo dijeron los jugadores a mí, como me lo dijo el capitán a mí, yo también lo respondo, yo me la juego a muerte con ellos, porque estoy convencido que nos van a llevar al grupo de los sueltos y que nos van otra vez a llevar a las finales del campeonato. Entonces, yo lo que hago más es una invitación categórica a que dejemos esas mañas viejas y nos unamos con buena energía al grupo y vamos a apoyarlos, que ellos nos van a traer muchísimas alegrías que las necesitamos.